Uno de los animes más esperados de esta temporada, nada más si caballeros, fue nada más y nada menos que Spy X Family y vaya que no terminó siendo ninguna decepción, terminó siendo una gran obra, terminó siendo una gran sorpresa y que bueno, la verdad me siento muy feliz de que esta historia estuviera a la altura de las expectativas de cierta manera incluso llegó a superar un poco lo que yo esperaba con respecto de esta serie y bueno, hablando justamente de Spy X Family, esta es una serie basada en el manga de Tatsuya Endo del mismo nombre para la editorial Suecia por el sello de la Jump Comics esta historia que comenzó justamente a publicarse en el año del 2019 y que de momento lleva nuevos volúmenes los cuales ya han sido publicados aquí en México, nos presenta una historia de espías una historia para nada convencional de este género en el cual pues vamos a conocer a la familia Forger en el cual bueno pues tenemos nada más y nada menos que a este Lloyd justamente, Lloyd Forger alias Twilight el cual bueno es un padre de familia espía y que va a ser el padre de familia ¿no? tenemos a Thorne Princess alias George Forger la cual bueno va a ser la mamá y que resulta ser una asesina y de igual manera tenemos a Anja Forger ¿no? una pequeña niña de 5 años posiblemente menos la cual bueno bueno 6 años supuestamente la cual es una niña que tiene habilidades psíquicas así que como se darán cuenta bueno pues no viene siendo una familia nada convencional y todo podría salir completamente mal en todo momento esta historia ha sido adaptada por el estudio WIT Studios y Cloverworks de igual manera contó con un total en su primera parte de 12 episodios los cuales se emitieron del 9 de abril del 2022 al 25 de junio de 2022 esta historia fue dirigida por Kazuhiro Furohashi damas y caballeros que pues ha sido director de diferentes animes de hecho empezó a trabajar como director desde el año de 1981 para el anime Urusei Yatsura en la cual fue justamente el director de la animación y sus trabajos más recientes incluyen animes como Dororo de 2019 Neo Jokyo de 2017 Mobile Suit Gundam Unicorn de 2016 y entre varios más la verdad es que es un señor que tiene pues ya toda justamente la casta ¿no? ya tiene todo a Kiko se dice ya tiene toda la escuela a vida y por haber el joven el argumento oficial de esta historia nos dice cuando el mejor agente de la república de Westlice Twilight es asignado a infiltrarse a la república de Ostania un país enemigo para reunir información sobre el más reciente blanco de su agencia el espía se encuentra con la misión más desafiante de su carrera al verse obligado a asumir la fachada de padre de un estudiante de una prestigiada academia privada para conseguirlo asume el falso alias de Lloyd Forger adopta a una niña huérfana con el nombre de Anja y eventualmente toma como esposa a George Breer una joven de Ostania solitaria y amable lo que Lloyd ignora es que tanto Anja como George no son quienes aparentan y tienen sus propios secretos que ocultar a la familia por un lado George es una leal asesina conocida como la princesa espina o en japonés Ibarahime que espera usar a su familia falsa como coartada para alejar posibles sospechas de la doble vida que lleva por otra parte Anja es una niña huérfana dotada con el don de leer los pensamientos de la gente a su alrededor de manera que cuando se entera de la misión de Lloyd hace todo lo posible por cumplir sus expectativas y se esmera en evitar que sus padres descubran su secreto para finalmente vivir feliz al lado de una familia los tres ahora intentan vivir como una familia funcional común y corriente mientras Lloyd intenta que su misión se cumpla lo más pronto posible sin embargo esto representa un enorme desafío para ellos ya que por la forma en la que han debido vivir ninguno posee una idea muy clara o realista de lo que es una vida normal o una familia corriente esta historia vaya toma muchísimos elementos de las historias clásicas de espías recuerda muchísimo a todas estas tramas no clásicas de James Bond en la cual pues es justamente imposible con la cual es imposible no relacionarla todas estas historias por ejemplo como The Human Target que actualmente DC está recuperando en la cual teníamos estas historias de espías estas historias de infiltrados y demás que recuerdan también muchísimo a esta etapa de la década de los 60's la década de los 50's que nos recuerda muchísimo a la etapa de la Guerra Fría que podemos ver como este país Ostania también nos podría recordar muchísimo a Berlín justamente de aquellos años cuando nació el muro y demás y como se sentían todos estos temas me recordó también podríamos compararlo recientemente con esta película de Blonde protagonizada por Charlize Theron en la cual lo mismo nos presentan una historia pues ahí en Berlín justamente en Alemania de estos momentos del muro y toma todos estos elementos para poder crear su historia y no solamente se inspira en todos estos grandes clásicos no solamente se inspira justamente en todas estas tramas no solamente se inspira justamente en toda esta fachada visual que tiene de hecho tú observas esta historia tú observas este anime observas el propio manga y te das cuenta de que pareciera que están atrapados en la década de los años 40's bueno más como en los años 60's es una historia que se siente clásica es una historia que tiene esta elegancia no como algo de antaño algo que ha envejecido de una manera bastante bonita y todo esto lo maneja con elementos modernos en la cual bueno pues tenemos a una mujer 100% cabrona super empoderada que dices maldita sea yo cuando quiero cuando yo cuando sea grande quiero ser igual de badass que es tayor que aparte de ser posiblemente una de las waifus favoritas de mucho favoritas y de muchos también se ha convertido en un personaje bastante poderoso no y esto era algo imposible en la década en aquellas décadas en las décadas de los 70's en las cuales bueno pues las mujeres en los temas de los espías no quedaban relegadas a un segundo tercer plano que solamente eran las amantes y en muchos casos las despechadas si bien les iban iban a ser las villanas y acá tenemos que Lloyd es una mujer que se preocupa genuinamente por su hija que bueno su hija falsa adoptiva que de verdad se nota que la quiere y que trata de dar lo mejor para hacer feliz a esta familia pero no solamente eso no solamente toma su papel de esposa no solamente toma su papel en este caso de tratar de ser ama de casa porque jamás ha entendido el concepto de qué es lo que hace una esposa sino que al mismo tiempo es una mujer que va asesinando a personas a diestra y siniestra tiene varias habilidades de lucha increíble tiene habilidades en las cuales simplemente dices wow o sea está brutal esta mujer es una fame fatal en todo el sentido de la palabra y está estructurada de una manera bien hecha no solamente es un fanservice barato no solamente es una historia que recaiga en cliché tras cliché tras cliché y que al final se vuelva molesto sino que es una historia que conoce todos los clichés y crea de todos los clichés una parodia y de esa parodia puede crear al personaje para que se vuelva amigable para todo el público de igual manera Twilight este Lloyd Forger este personaje que tiene de la misma manera todos los clichés de las películas de espías y que llega hasta un momento en el cual se vuelve absurdo que como es posible que el mejor espía justamente de la nación no se dé cuenta que su esposa es una asesina y que su hija pueda leer las mentes está tan distraído y está tan cansado que luego no se da cuenta de muchas de todas estas obviedades que uno es como 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 es que no te como es que no te das cuenta de todo lo que está sucediendo a tu alrededor pero es que él es tan ingenuo en ciertas cosas o deja pasar ciertas situaciones que al final del día al final de cuentas al final justamente de las cosas que ocurren es como ah bueno pues pues un hechicero lo hizo o así ocurre porque así es como tiene que pasar y él no lo piensa no lo duda y es como ay dude que ingenuo héroes pero me cae bastante bien este es un personaje que si tiene todos los clichés habidos y por haber del mundo de los espías es una gran parodia de James Bond es una gran parodia de este de Bourne de todo lo que tenemos se me viene a la mente ahorita nada más Human Target también de todo esto sale vestido con su chaleco sale vestido con su sombrero todas estas cosas ¿no? todo el clásico atuendo de espía que llega un momento en el cual tú piensas dude esto es demasiado cliché esto es demasiado absurdo nadie te cree exactamente que tú seas este un padre de familia convencional y él lentamente también ¿no? se va a ir dando cuenta de que al final del día pues la ha ido regando la ha ido cagando vaya en algunos aspectos él se da cuenta justamente de que él ha descuidado su apariencia también como padre de familia y trata de quedar bien con todos ¿no? para evitar cualquier tipo de sospecha con los vecinos con la gente este en la escuela y demás creando justamente algo único creando algo o de cierta manera especial para él y su familia que se permite todas estas distracciones porque él genuinamente empieza a valorar a esta nueva familia que tiene y bueno pues tenemos obviamente ahí está Anja que es el corazón de esta serie Anja que viene siendo el gran el gran ¿cómo se llama? el gran amor ¿no? la gran semillita de esta serie la cual pues es una niña huérfana capaz de leer las mentes de todas las personas que la rodean y la historia pues no solamente se va a centrar por ejemplo en este Lloyd sino que también va a tomar muchísima fuerza el personaje de Anja ya que ella va a ser la persona que mueva la trama de ella depende la victoria de la misión para conseguir la paz mundial así de que ella se va a tratar de este va a tratar ¿no? de crear lo mejor posible las mejores situaciones posibles para que todas las cosas salgan de muy buena manera en algunos momentos termina siendo completamente absurdo ridícula irrevisible todo lo que termina siendo este personaje pero esta inocencia de una niña pequeña que busca emoción que cuando se da cuenta de que su padre es una espía y su mamá es una asesina es como oh por dios que emoción ¿no? es como waka waka ¿no? su frasecita de emoción y que termina completamente hypeada que termina completamente feliz que termina así con la emoción hasta el cielo porque no puede creer lo que le está pasando y al mismo tiempo de querer ayudar justamente en estas ¿cómo se dice? al mismo tiempo de querer ayudar en estas misiones pues también quiere que sus padres se lleven bien porque aunque ella sabe que es un matrimonio de mentiras aunque ella sabe realmente que es un este matrimonio creado solamente una para que esta George tape sus crímenes y dos para que este Lloyd oculte justamente que es un espía ella genuinamente quiere una familia ella de verdad quiere vivir en el amor de sus padres ella quiere amor familiar y eso la vuelve un personaje bastante entrañable bastante bonito con el cual vaya vas a sentir una empatía brutal desde el primer episodio en el que ella sale por otro lado vaya hablando de diferencias entre manga y anime pues si el anime se toma varias libertades e incluso alarga algunas escenas del manga pero no tengo ninguna queja para ser muy honesto aquí la verdad unas por otras por ejemplo todo el tercer capítulo creo que fue el tercer o cuatro capítulo en el cual alargan la historia en el castillo justamente para que esta anja se divirtiera eso es algo que en el manga pasa de una manera super rápida y en el anime se toman su tiempo justamente para animarlo para acrecentar la historia hacerlo ameno hacerlo divertido y la verdad es que funciona o sea la verdad es que quedó bastante bien no es como un episodio que digas dios esto se siente pura paja esto se siente de súper relleno en ningún momento piensas eso todo el tiempo sabes que estás viendo algo que está bien hechicito la otra hay varios chistes que en el manga a mí me mataron de la risa como no tienen ni idea yo los leía y de verdad se me partían las pompitas de la risa o sea es uno de los mangas que más disfruto de leer porque te causa una risa muy genuina te causa de verdad este momento de diversión en el cual simplemente lo estás leyendo y te estás riendo y te estás riendo y no puedes parar de reír y en el anime hubo varios chistes que en el manga a mí me mataron de la risa y acá en el anime fue de ah bueno no sé si ya no me dio risa porque ya conocía el chiste pero a contrario del manga en el manga había situaciones que yo leía y decía ah ok estuvo bien y las veía adaptadas al anime las veía justamente ya animadas y me daban más risa o sea por eso digo unas por otras mientras que en el anime tenemos varias situaciones que de verdad te partes de la risa en el manga tienes otras situaciones que te generan exactamente lo mismo y pues creo que ha sido una muy buena adaptación el opening y el ending fue brutal la animación es increíble tiene una animación que de verdad parece animación de película o sea me sorprende justamente como una serie japonesa tengo una animación tan grande como una serie japonesa tengo una animación tan este con una factura tan altísima no o sea no le piden nada a nadie y pues sí indiscutiblemente Spicex Family desde mi punto de vista el mejor anime de la temporada el más divertido o al menos el que yo más disfruté he visto que ahí hay otros animes que también están llamando muchísimo la atención voy a estarles echando un ojito y aquí los estaremos reseñando pero de momento Spicex Family es una historia muy conmovedora muy bonita en la cual las risas están 100% aseguradas si eres fan de los espías si te gusta la comedia sobre todo si te gusta esta comedia que en momentos llega a ser algo bastante absurda con personajes haciendo cosas realmente irreales que te rompes la cabeza esta serie es completamente para ti también es una serie la cual pues no tienes por qué romperte la cabeza tanto como yo en un inicio ¿no? de es que ¿por qué este Lloyd no se da cuenta de que sucede esto? ¿no? o de verdad la gente es tan ingenua para creer tales cosas pues no es necesario que todo sea así listo puntual y a la cabeza como bien decimos aquí la serie te va a presentar varias convenciones en la cual tú te vas a dejar encariñar por estas convenciones en la historia y si aceptas las convenciones de Spicex Family te va a ofrecer una de las mejores historias de esta temporada pero bueno esta es mi opinión sobre Spicex Family déjame en la cajita de los comentarios a ti cómo se te hizo esta historia te gustó no te gustó por qué te gustó por qué no te gustó yo soy Alri muchísimas gracias por ver este video y pues nada me apoyas muchísimo con tu suscripción te dejo todos los enlaces en la cajita de la descripción para que me vayas a seguir en las demás redes sociales y nos estaremos reencontrando hasta la próxima y y ¡Suscríbete!